Muy buenas noches, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante de nuestra ciudad y región. Abrimos la presente emisión de Enlace Noticias saludando a nuestro invitado en SED. Aquí se encuentra con nosotros el secretario local de salud, el doctor Héctor Torrado Torrado y con él queremos tratar temas importantes de este sector en Barranca Bermeja. Conocemos desde este medio de comunicación algunos inconvenientes que se han presentado en las diferentes, en algunas EPS como Café Salud y como Comeba. Doctor, queremos aprovechar su presencia y gracias por haber aceptado esta invitación. Queremos aprovechar su presencia para saber cómo va esto. Sabemos de una reunión que hubo esta tarde con estas EPS. Bienvenido a Enlace Noticias. Muy buenas tardes, gracias por su invitación. Un saludo a todo Barranca Bermeja en esta tarde de lluvia y estamos acá pues atendiendo su invitación. Muy bien doctor, cuéntenos qué conclusiones quedaron de esta reunión. Se reunieron ustedes como Secretaría Local de Salud con estas EPS, Comeba y Café Salud, debido a la situación que se ha venido registrando ante la falta de atención de sus usuarios. Bueno, bien, las instalaciones de la Secretaría de Salud... En esta semana invitamos pues a todas las EPS locales, también a los gerentes del ACS de Barranca Bermeja y del ACS Hospital Regional del Magdalena Medio con el acompañamiento a la Personería y Defensoría del Pueblo. Estuvimos tocando pues el tema de la crisis presentada por la suspensión de servicios por parte de las clínicas a estas EPS. Dentro de los compromisos en que quedamos con las coordinadoras de las EPS de la localidad, que asuman un mayor compromiso, un mayor liderazgo al interior de las mismas buscando que los gerentes a nivel regional y nacional, ya que estas decisiones administrativas son tomadas por fuera de Barranca Bermeja, pues tengan a Barranca Bermeja en cuenta en cuanto al pago de los recursos que les adeudan a las EPS, ya que estas también necesitan esos recursos para su funcionamiento y poder garantizar una adecuada atención en la ciudad. Con las EPS el compromiso es que deben garantizar la implementación del TRIAS en el servicio de urgencia para evitar que los usuarios que van a prestar el servicio se encuentren con que el celador les dice que no hay servicio para tal entidad sin haber recibido una valoración previa por parte de un profesional idóneo que certifique la gravedad de la urgencia y la clasificación del TRIAS, ya que ellos por ley y por obligación deben garantizar la atención de todas las urgencias vitales independientemente del estado de contratación que tengan con las diferentes EPS de la ciudad. Doctor, en Nace Noticias supo hacia el mediodía que entre EPS e IPS, Clínica Magdalena y los de Café Salud llegaron a un acuerdo de atención para esta clínica. ¿Ya se logró este acuerdo también con Comeba? Es decir, ¿ya estos pacientes pueden tener la tranquilidad de que pueden ser atendidos en este centro asistencial? Bueno, desde ayer en horas de la mañana estuve en comunicación con el gerente de la clínica Magdalena y me había informado que se dirigía a la ciudad de Bucaramanga para reunirse ayer en la tarde con Café Salud en horas de la noche recibí un correo de él en donde informaba que las reuniones con Café Salud llegaron a algunos acuerdos y por lo tanto reabría nuevamente las puertas de la clínica a toda la comunidad de Café Salud y abría la prestación de la totalidad de los servicios que la clínica ofrece a esta EPS. En relación a Comeba, el doctor Arenas tiene pendiente una reunión en estos días con Comeba y se espera que Comeba cumpla un acuerdo de pago que ya hizo con el doctor Arenas del pago de unos recursos que la deuda antes del viernes de esta semana para que la situación pueda ser normalizada. Muy bien, doctor. Cambiando de tema, próximamente habrá jornada de vacunación. Bueno, hablemos de esta jornada de vacunación, cuándo se va a realizar y, por supuesto, en dónde serán estos puestos ubicados. Bueno, este próximo sábado 30 de julio tenemos la tercera jornada nacional de vacunación y desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde van a haber 17 puestos de vacunación. También algunos de los puestos de salud de la S de Barrancarmea, como son el CDB, el Castillo, el Danubio, la Floresta, el Llanito y el Centro de Ecopetrol. También algunas entidades privadas como Cajazán, en las instalaciones de Comeba, de la Clínica Madrena, van a haber puestos de vacunación. Se está invitando a toda la comunidad para que lleven a los niños, a que reciban su plan ampliado de inmunizaciones. Los que no lo tengan completo, pues que aprovechen esta gran jornada para que reciban los biológicos que les hacen falta. También a todas las mujeres en edad fértil, de los 14 a los 45 años, para que reciban el toxoide tetánico. A todas las personas desde hasta los 59 años de edad, para que reciban la vacuna de la fiebre amarilla. Y a los adultos mayores, mayores de 60 años, para que reciban la vacuna de influencia. Es importante esta vacunación porque con estas vacunas se previenen enfermedades que pueden ser letales en algunos casos. Y en otros, pues, generar algunas secuelas en la salud de las personas. Y recordarles que esta jornada de vacunación es completamente gratuita. Además, en el CDB, que es el punto de inauguración, de apertura de la jornada de vacunación, pues vamos a tener algunos juegos para los niños, saltarines. Ya que contamos con el apoyo de Inderva, en cabeza del doctor Cristian Juliao, que siempre nos ha apoyado en estas actividades. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de enlace, noticias. Y por supuesto, por habernos expresado todo lo que en este panorama informativo usted logró hacer en este espacio de noticias. Muchas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de estas situaciones en Barranca Bermeja. Y mucha atención que a esta hora, en el sector de Sogamoso, hacia el puente Sogamoso, está impedida la movilidad en la vía que conduce de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja. Y viceversa, esto por los fuertes vientos que han provocado la caída de árboles en este sector de la vía, en donde está impedido el paso precisamente por la caída de los árboles. Lo que ven en pantalla es lo que está pasando desde hace pocos minutos. En Barranca Bermeja ya pudo evidenciar lo fuerte de los vientos y, por supuesto, estas lluvias que han caído en los últimos minutos. Y lo que se ve en este momento en la vía hacia Bucaramanga es esto. La vía está en este momento tapada por árboles que han caído por este fuerte viento, este fuerte aguacero que ha caído en las últimas horas. En el corregimiento del Llanito también tenemos información de que hace pocos minutos, debido a este gran aguacero y estos fuertes vientos, también han sido destechadas algunas viviendas y se encuentran en este momento en situación de emergencia. La noticia que se da en este momento en nuestra ciudad y en nuestra región, por supuesto, es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en las próximas horas. De otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Ayudas Solidarias, ANDAS e integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas, María Ravelo, teme por amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En sus redes sociales le dejaron un mensaje para ella intimidatorio, que denunciará en las próximas horas. Mediante este comunicado a la opinión pública, la Mesa de Participación de Víctimas de Barranca Bermeca rechazó amenazas en contra de la Defensora de Derechos Humanos, María Ravelo. Pues nosotros como Mesa de Víctimas rechazamos este tipo de amenazas que están llegando a los defensores de derechos humanos, porque como bien lo dijo la compañera María Ravelo, a la cual apoyamos mucho, nosotros queremos un país mejor, nosotros queremos la paz y le queremos hacer saber a las autoridades que por favor estén más pendientes de este tipo de amenazas, aunque a nosotros pues le vamos a hacer caso omiso, pero la idea es que ellos también estén pendientes de la seguridad de nosotros. Ese mensaje fue enviado a su chat personal en las últimas horas por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que como ya es de conocimiento por medio de este panfleto vienen intimidando a líderes y organizaciones que defienden el proceso de paz en Colombia. Nunca miro mi messenger, cuando yo abrí mi messenger llega el mismo comunicado, pero con unas letras donde me dice comunista y huepú, tus días están contados. No entiendo por qué a mí y yo sí le digo a estos grupos que voy a luchar por la paz. Queremos un país diferente, un país donde haya paz, donde tengamos el placer de saborear la paz que no lo hemos saboreado. Cabe destacar que María Ravelo hace poco volvió a Barranca Bermeca luego de haber salido de la ciudad, dado amenazas de las que en ocasiones anteriores había recibido en la Comuna 6, donde la declararon objetivo militar. Más ellos, estos grupos paramilitares también están en desacuerdo porque se van a implementar unas políticas de gobierno, donde se va a implementar la desaparición definitivamente de los grupos paramilitares en nuestro país. La líder Ravelo interpondrá en las próximas horas la denuncia formal en la Fiscalía y cabe destacar que la policía del Magdalena Medio dijo a los medios de comunicación que se encuentran investigando la veracidad del pamfleto para establecer su procedencia. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y faltan pocos minutos para que comience el juego de Atlético Nacional por la Copa Libertadores. Autoridades de movilidad y de policía se preparan para controlar y para garantizar la seguridad ciudadana. Previo al partido crucial que disputará hoy el Atlético Nacional en Medellín y teniendo en cuenta la masiva hinchada que tiene la escuadra en Barranca Bermeja, autoridades de tránsito recomiendan lo siguiente. También llevar sus cascos, llevar sus chalecos. Entre más seguridad lleve uno, pues no es que la autoridad de tránsito quiera molestar por esto, sino que es una recomendación que le puede salvar la vida en ese momento. Aunque reconocen de un posible triunfo y la merecida celebración, reiteraron la importancia de hacerlo con cordura y responsabilidad, acatando normas y señales de tránsito. Los puntos principales casi siempre lo hacemos, ya hay más aglomeración de personal, lo que es allá en Alpié de Galvoyanta, vamos a Pozo 7, también vamos aquí a la 51 con 16, y los sitios además en la Uso. La policía entre tanto habló del dispositivo de seguridad de implementarse antes, durante y después del partido, para controlar barras que quieran indisponer la fiesta del fútbol en la ciudad. Vamos a tener dispositivos en diferentes puntos, donde se van a ver los partidos, donde anteriormente ya nosotros tenemos diseñado el esquema, donde va a haber una concentración de personas, o prevemos que pueda haber una concentración de personas, y le va a llegar allí para poder minimizar estos riesgos. Evitar llevar niños en las motocicletas, no mezclar el alcohol con la conducción y portar los respectivos cascos y chalecos, concluyeron las autoridades para la noche de hoy. Y taxistas se encuentran preocupados por la crisis que afrontan, debido, según ellos, al transporte informal. Nuestra periodista Neila Cosio estuvo en el gremio que se aglomeró hoy en el puerto fluvial Yuma. Este fue el informe realizado por la periodista Neila Cosio. Finaliza hace pocos minutos aquí en el puerto fluvial Yuma de Barranca Bermeja, una concentración de taxistas de Barranca Bermeja, quienes han manifestado algunas inconformidades. Aseguran que el gremio amarillo literalmente está en la quiebra por el transporte informal. Precisamente se encuentra a mi lado, Rodrigo Nieto, líder del gremio de taxistas en Barranca Bermeja. Bueno, Rodrigo, para profundizar un poco más el tema, ¿cuáles son las inconformidades que ustedes como gremio vienen protestando en contra de ellos? Bueno, el mensaje es muy claro para la administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde Darío Echeverry. Señor Darío Echeverry, muy claro, usted en campaña, el logotipo que usted manejaba con el servicio de transporte público era de que yo creo en el transporte público de Barranca Bermeja. Señor alcalde, la palabra es yo creo en acabar el servicio público de Barranca Bermeja. Invitamos a los demás gremios de Barranca Bermeja y a las asociaciones realmente legalizadas para que nos unamos en esta causa y llevar a cabo nuestras funciones porque realmente el servicio público está en la quiebra. No tenemos ni siquiera en estos momentos ningún amparo por parte del Ministerio de Transporte para poder regular el servicio y que lleven a cabo las autoridades locales con el transporte informal. Bueno Rodrigo, van a realizar ustedes una ponencia en el Consejo de Barranca Bermeja, buscan allí con los corporados llamar la atención también a esta difícil situación que ustedes manifiestan, están atravesando. Claro, yo hice una denuncia el 26 de julio donde le informábamos a la ciudadanía la situación del compañero que se presentó en el barrio 50 enario producto de un hurto, de un atraco, la inseguridad que estamos viviendo. Entonces nosotros estamos llevando a cabo para que el Consejo Municipal de la mano con la administración municipal puedan llevar y profundizar todas las medidas que el servicio público necesita en estos momentos. Nosotros no podemos ir del retén hacia afuera porque nos están pidiendo el tarjetón para poder operar. No tenemos la seguridad social para poder pagar, no tenemos riesgos laborales porque eso le corresponde al conductor. No tenemos en estos momentos unas tarifas desde el año 2014 donde no han aumentado por parte del Secretaría de Gobierno las tarifas para los precios estipulados para el municipio de Barranca. Tenemos también la denuncia del terminalito del transporte informal en Puerto Yuma, lo que es Centro Comercial San Silvestre, lo que es en la Clínica Mandalena Hospital San Rafael, entonces en el escabezado. Entonces lo que nosotros le pedimos al señor alcalde es que por favor tomen medidas sobre el asunto porque Barranca en estos momentos está en la decisión de una parálisis total. Rodrigo Nieto, líder del gremio de taxistas en Barranca, Bermeca, pues es la información que registramos aquí desde el puerto Fluvial Yuma donde se han concentrado algunos taxistas para protestar pacíficamente en contra de algunas inconformidades que viene presentando el gremio amarillo. Con la cámara de Osmar Setoahín informó para Enlace Noticias, Neila Cosio. Gracias, Neila, por su información. Estudie en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI, Educación de Calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de quince años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos, diez, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de julio a las cuatro de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de quince millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Pensando en comprar la casa de tus sueños? Cansado de esa cocina en obra negra? Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la Sexta Feria de la Construcción, del 25 al 27 de agosto. Y en la Comuna 3 de Barranca Bermeja se conformó el Frente de Seguridad número 17. Los habitantes del barrio La Floresta ahora cuentan con dispositivos de alarmas para contrarrestar la delincuencia en este sector. Esperan ahora los habitantes de la Carrera 31 con calle 75B que quienes pretendan llegar a su barrio a hacer de la suya se detengan. Pues entre los vecinos adquirieron un frente de seguridad que ascendió al millón de pesos para superar los índices de delincuencia en esta zona. Y pues eso es un llamado pues para que toda la comunidad también tenga la misma iniciativa. Pues realmente nosotros contamos con el apoyo de la Policía Nacional que pues primeramente nos hizo el acompañamiento con la creación. Posterior a ello pues la instalación y ahorita pues que fue el simulacro. Trabajemos mancomunadamente con las autoridades aplicando este tipo de alarmas para que llamen la atención de toda la comunidad. Y de esta forma poder contrarrestar la delincuencia común en Barranca Bermeja. En compañía de la policía se inauguró el nuevo frente de seguridad que estuvo acompañado de un simulacro de hurto a una entidad comercial. En ese momento tenemos frentes con cámaras, tenemos frentes con solo alerta y tenemos frentes con discador y árbol telefónico. Que es cuando se genera la alerta, se genera de una vez el llamado a la línea 123 al cuadrante y a la persona encargada que esté comandando ese barrio o esa comuna. Con este ya suman 17 instalados y con los que cuenta la comuna 3. Para nosotros pues es muy satisfactorio porque nos llena de seguridad ya que contamos con el apoyo de la Policía Nacional y con el apoyo de las sirenas y el apoyo de toda la comunidad. Cuando los ciudadanos se percatan de hechos sospechosos la alarma se activa para que las autoridades de inmediato hagan presencia en el lugar y atiendan los casos. En otras noticias la rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey reclama al gobierno municipal el giro de recursos a rectores para apoyar la gratuidad de la educación. En el marco de la protesta este martes por parte de docentes de dos instituciones educativas de Barranca Bermeja, la rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, Sonia Castro, le dijo a Enlace Noticias que los 16 rectores de los colegios oficiales del municipio están a la espera del giro de recursos de gratuidad por parte de la alcaldía. El alcalde está diciendo que no hay dinero para los recursos de gratuidad. Estamos los rectores solicitándoles desde hace más de un mes una cita con el señor alcalde. Nos dijo que por allá a mediados de agosto. O sea, ¿qué es lo que sucede? Esto tiene que apersonarse más la administración municipal de todo lo que implica la calidad educativa. La Secretaría de Educación ha negado la posibilidad de que estos recursos, que suman más de 1.500 millones de pesos, sean administrados por un operador. El gobierno no ha pensado en ningún momento, en ningún operador, el tema de que hasta el momento no se les haya girado a las instituciones educativas por recursos propios. Un apoyo para el tema de mantenimiento de las instituciones es simple y medianamente porque sabemos y para nadie es un secreto que en tema de recursos no estamos muy bien y se está revisando de qué manera y de dónde, de qué fuente nosotros podemos hacer este apoyo a las instituciones. Estos recursos que el municipio entrega a los colegios oficiales se dan como complemento al recurso enviado por la Nación para las entidades territoriales. Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permiten estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Momento de darle paso a la información deportiva con Luis Alfonso del Pocho Molina. Pocho, muy buenas noches para usted. Hola Yaní, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. En minutos hablaremos del torneo municipal de tenis que se viene este fin de semana y se disputará en las instalaciones del Club Infantasy. Información en instantes. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Krom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Industrias Alumia Aceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente, afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Seis de la tarde, treinta y tres minutos. Llega la información deportiva. Enlace en noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de tenis porque desde el viernes se cumplirán las instalaciones del Club Infantas, el tercer campeonato municipal Interclubes. Los tres clubes de nuestra ciudad participarán allí de este evento deportivo. Aproximadamente cuarenta deportistas de los clubes Miramar, Internacional e Infantas competirán en el torneo Interclubes que se cumplirá desde este viernes en las canchas del Club Infantas. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo los tres profesores y los tres clubes que la idea es que en Barranca Bermeja mantengamos a la mayoría de las personas que practican este deporte, que jueguen torneos, que es como una motivación, es como algo para ellos que entrenan y eso es lo que ellos quieren jugar. Entonces la idea es que este fin de semana vamos a hacer un torneo acá, el primer torneo de este semestre, un torneo Interclubes por categorías. Jorge Romero, coordinador del certamen y entrenador del Infantas, asegura que aunque el nivel técnico del deporte blanco en Barranca Bermeja es bueno, durante 2016 han hecho falta competencias a escala nacional. El nivel competitivo en Barranca Bermeja y de los tres clubes ha subido. Lastimosamente yo creo que hay que decir algo, que es que Barranca Bermeja se ha decaído un poco en la participación. No hemos salido como antes, antes había como más oportunidad, como había la verdad más apoyo, contábamos con más apoyo, más ayuda y podíamos salir a participar más a los torneos nacionales. Este año se ha ido un poco muy duro, la situación, por decirlo económicamente, está pesada y por tal motivo creo que hemos decaído en la participación de muchos torneos este año. Tenistas de todas las categorías competirán en el evento. Vamos a hacer una categoría para niños, que son niños, lo que llamamos nosotros, novatos, que son los niños que por primera vez participan en un torneo, que se va a jugar con una pelotica especial que hay, que es una pelota de color naranja, para niños entre los ocho y nueve añitos. Y después sí, pues vamos a hacer la categoría a los jóvenes que ya van avanzaditos un poquito más, que es quinta categoría, y después cuarta y tercera categoría, que es la categoría más avanzada que vamos a realizar este fin de semana. La cita para los amantes al tenis durante este fin de semana será en las canchas del Club Infantas. Ha iniciado el torneo Pelados Mayores de 50 años de fútbol, el cual se juega en el barrio La Floreza, como una 3 de Barranca Bermeja. Trece goles se marcaron en la primera fecha del torneo Pelados Mayores de 50 años, segundo semestre en la cancha del barrio La Floreza. Bueno, como siempre, hacemos dos campeonatos mayores de 50 años. El primer semestre terminó muy satisfactoriamente, ya comenzamos el segundo semestre, donde ya se muestran los equipos que están preparados a disputar la final. Juventud cayó 1 por 5 ante Combo de Chón. Unión Magdalena fue derrotado por Equicons 1 a 2. Aliados perdió por la mínima diferencia ante el representativo de la Uso, y el equipo de La Floreza fue goleado por Pacho Luis 3 goles a 0. El propósito ha sido un éxito total para la salud de todos. Ustedes miren a ver los jugadores que están practicando fútbol, porque hay jugadores que ya no practican fútbol, y se ve muy diferente a lo que estamos practicando este deporte aún. Y esperamos seguirlo practicando hasta donde podamos caminar y hasta donde podamos correr otro poquito, trotar, no sé. La próxima fecha se jugará así. El viernes 29 de julio a las 6 y 15 de la tarde Uso frente a Floresta, y a las 8 de la noche Parnaso frente a Aliados. El sábado 30 de julio a las 3 y 45 de la tarde rivalizarán Equicons y Juventud, y a las 5 y 45 de la tarde se enfrentarán Combo de Chón y Unión Magdalena. No estamos pensando en otras cosas, sino siempre ya volvemos pelados de 50 años, ya estamos jugando un partido y ya estamos pensando en la próxima fecha, el próximo fin de semana, con quién nos toca y cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer y todo eso. Con una sola fecha jugada se proyectan como goleadores Eduardo El Hach con 3 anotaciones y Wolma Bustamante con 3 goles. Se viene en el mes de octubre el Campeonato Nacional de Béisbol organizado por el Club Infantas, que se juega en el Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca y también en el Estadio del Club Infantas. El Club Infantas trabaja en la organización del noveno Campeonato Nacional Interclubes de Béisbol Infantil, el cual se desarrollará del 7 al 16 de octubre en Barranca Bermeja. Bueno, ya por ser el noveno, tenemos una experiencia de 8 años anteriores, ya tenemos conocimiento de todas las cosas y pues gracias a Dios estamos trabajando bien, las cosas van marchando muy bien. Con respecto a las confirmaciones este año como nunca antes, ya tenemos hoy 26, 11 equipos confirmados y faltando 6 días para la fecha límite de los 9 que se le enviaron invitación, pues posiblemente ya en esta semana, antes del fin de semana confirmar el resto. Importantes clubes del país han confirmado su participación en el tradicional evento. El equipo de Tampa Bay que fue campeón, también el equipo de Lorica que fue subcampeón que vienen de nuevo, son equipos que van a ser muy rivales muy fuertes, también viene un equipo de Barranquilla que es la Fuerza Armada, también es un equipo bastante duro y este año creo que va a ser un campeonato con un nivel más alto que el año pasado porque los equipos a medida que han venido participando se han ido organizando mejor y ya vienen preparándose más. El club Infantas proyecta descentralizar el certamen en diferentes comunas de la ciudad. Este torneo, este año inclusive pensamos jugarlo en el estadio Joaquín Barro, club Infantas, incluso pensamos llevarlo a las canchas de fútbol de las comunas con el fin de que los muchachos de las otras comunas tengan la oportunidad de ver este deporte y también se motiven a practicarlo. Amaurí Morales, coordinador general del torneo, se refiere a la novena anfitriona. Bueno, nosotros estamos trabajando duro ya desde que llegamos de Cartagena, estamos trabajando cuatro veces a la semana con el fin de también hacer parte de finales, porque el año pasado no fuimos a las finales y este año queremos estar en las finales. El campeonato iniciará su desarrollo con la conformación de dos grupos con siete equipos cada uno. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. 7.45 rodará el balón en el estadio Atanasio Girardot, una novedad tendría el Atlético Nacional allí en el cuadro Berdolaga, sería la inclusión nuevamente de Alessandr Mejía acompañado de, no de Alejandro Guerra, se dice que iría Diego Arias allí acompañándolo en el medio campo. Campo de recuperación 7.45 de la noche y otra para despedirnos, quedó aplazado, el partido que tiene alianza aplazado, quedó para el 24 de agosto, partido frente al Boyacá Chico, correspondiente a la tercera fecha de la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano. Hora por definir, pero quedó para el 24 de agosto, el partido frente al Boyacá Chico. Por esta información nos despedimos, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault, polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis, solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barrancillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De cinco a la mañana, seis de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas. Baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofer, ilumina tu vida! ¡Electrofer, es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofer, ilumina tu vida! Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira. Ya está lista Sara Narváez. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira. Visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta el 70% de descuento. También, todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravilla Centro Comercial. Y el Club de Leones de Barranca Bermeja entregó comedor infantil a una institución educativa. La donación es impulsada por el programa denominado Leones Educando. En la escuela central integrada a sede del caso C. Prudencio Padilla, el Club de Leones de Barranca Bermeja ha entregado un comedor infantil. El exalcalde Ulpiano Díaz Ardila destaca la importancia de este apoyo. Es una labor del programa Leones Educando, pero lo que vemos aquí al frente es un espacio destinado a que los niños que estudian aquí, que pertenecen al programa Leones Educando, puedan recibir instrucciones al respecto. Esto se debe a la buena voluntad y a la generosidad del compañero Arsenio Jaraba Garay, que en un acto desprendido de su corazón, volcó aquí todos sus sentimientos de servicio para que esto sea una realidad. Para los Leones, este programa Full LED es una de sus principales banderas en el ámbito mundial. Así lo da a conocer el empresario Arsenio Jaraba Garay, que fue alma y nervio para que este comedor fuera una realidad. Estoy contentísimo de estar presentando esta bella obra, que gracias al Comité Educando lo podemos conseguir, y con la voluntad de un poco de gente. Le sigo pidiendo a Dios que me dé mucha vida más para hacer más, porque Barranca Bermeja necesita mucho para hacer. ¿Y quién lo puede hacer? El Club de Leones, acompañado con el pueblo de Barranca Bermeja, incluyéndolo principalmente a usted. Con este aporte, los Leones estrechan los lazos de este club de servicio con la comunidad porteña y se une a otras actividades como las cirugías de catarata. Y este sábado, la Escuela Normal Superior Cristo Rey traerá al escritor Celso Román. Hablará especialmente de literatura infantil. La entrada es totalmente gratis. Celso Román, escritor colombiano, estará este sábado en Barranca Bermeja en Sendos Conversatorios. El primero de ellos, convocado por la Escuela Normal Superior Cristo Rey, actividad que tendrá lugar en el nuevo auditorio de la institución educativa, tal y como lo expresa una de sus coordinadoras. Invito cordialmente a toda la comunidad de Barranca Bermeja a participar del encuentro que tenemos con el escritor asociado Celso Román. Esto está dentro del marco del proyecto de lectura de la Escuela Normal y el programa Relata, que se hace en conjunto con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social. La otra actividad es convocada por Relata. ¿Cómo lo expone el responsable de esa red de lectores en Barranca Bermeja, el licenciado Uriel Navarro? El Ministerio de Cultura y en el programa Relata fijan un escritor asociado que le hace acompañamiento y seguimiento a los talleres que se hacen en todos los talleres del país. Y en esta oportunidad tenemos al escritor Celso Román, premio ENCA de Colombia, cuando existió el premio ENCA. El segundo, fue el segundo ganador del premio ENCA después de Jairo Aníbal Niño. Sobre la obra de Román se ha dicho que la misma se destaca como una literatura infantil. Es literatura infantil, él inició con unos textos muy agradables, por ejemplo, los animales domésticos y electrodomésticos, y un texto por allá de Rosendo Bucurú, y fue en su producción ampliando, ampliando, y se metió con literatura para jóvenes, y una literatura que es accesible a todo lector, adultos, padres y estudiantes. Con esta jornada se busca incentivar en la población el hábito de la buena lectura, y Román es una excusa perfecta para este ejercicio. Viernes Cultural, son cubano en el Club Miramar. Buena música y un excelente ambiente este viernes 29 de julio en la piscina del Club Miramar, a partir de las 6 de la tarde, entrada libre. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Chao, Sara, y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana a 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM, y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!